Música Hoy vamos a preparar chicken alfredo fetusini, espero que les guste la receta. Ya tengo el pollo aquí cocido, son 4 pechugas, las cocí con tantita sal, una mitad de cebolla y dos dientes de ajo. Como ya está hirviendo el agua para el fetusini, les voy a enseñar como lo preparo. Le pongo una cucharada grandecita de aceite, y con este aceite tiene para que no se pegue el fetusini. Le vamos a poner media cucharada de sal, así. Y ahora sí vamos a poner la pasta. Yo la corto por la mitad, nunca la pongo entera, para que pueda uno comérsela mejor. Entonces nada más así la corto y ya la pongo. Les voy a enseñar a hacer grud, pero ahora va a ser diferente porque le vamos a agregar garlic, ajo. Vamos a ponerle 3 cucharaditas de aceite, para cocer bien la harina. Son 3 cucharadas por 3 cucharadas de harina. O sea 3 y 3. Vamos a freír, ajo. Ya que esté doradito, le ponemos la harina. Cuando el ajo ya está suavecito, le vamos a agregar una cucharada de mantequilla. La que ustedes quieran, con sal, sin sal, lo que sea. Y ya que se derrita, le vamos a agregar ahora sí la harina para que se cocine. Ya cuando la mantequilla se derrite, le vamos a agregar las 3 cucharadas de harina. Son 3 cucharadas grandes. Como ya las medí, les voy a echar todas. Entonces, esto es muy indispensable para una sopa como el sushi, para que engruece. Tenemos que dejar que se coza bien la harina, que esté bien cocinada. Ya que esté lista, les enseño cómo queda. Ya tengo la pasta lista, ya se coció. Entonces, ahora les voy a enseñar cómo quedó el grud y cómo debe de quedar. Cafecito y bien cocinado, que no esté crudo. La harina tiene que estar bien cocida. Ahora les voy a enseñar cómo hacer el alfredo sas. Le vamos a poner una taza de leche. Dos tazas de half and half o crema de leche. Esta es crema de leche. Entonces, vamos a poner una cucharada de chicken base. Sazonador de pollo. Una cucharadita. Y vamos a poner una taza de caldo de pollo. Donde cocieron su pollo, pues agarren una taza. Aquí está, una taza. Entonces, la vamos a poner a hervir. Y ya que esté hirviendo, le agregamos el grud y luego la pasta. Y si ya está hirviendo, entonces le agregas el grud. Todo el grud. Son tres cucharadas de harina, tres cucharadas de aceite y una cucharada de mantequilla. Entonces le agregamos el grud. Vamos a ver cómo queda. Si es suficiente. O le falta. Creo que con dos. Con dos cucharadas está bien. Se espesó bien con dos. Esta la dejamos. Entonces ya está listo así. Y le vamos a agregar ahora sí la pasta. Nada más fíjense que se disuelva bien la harina. Cuando ya se disuelve bien, entonces le agregan la pasta. Cuando ya esté hirviendo tu pasta, ya la probaste de sal y todo está bien. Le vas a poner un puñito de beizo o albahaca a tu alfredo sas. Lo revuelves bien. Esto le da un sabor delicioso a la pasta. Y entonces agregas tu pollo que ya lo tienes troceadito. Puede ser deshebrado o en cuadritos, como tú quieras. Ya hirvió con el pollo la pasta. Entonces ya está lista. Le vamos a poner un puñito así de brócoli. Esto le da también un sabor muy bueno a la pasta. Entonces ya se los voy a servir para decirles cómo la preparo esta pasta. Cómo la decoramos. Ya que le pusimos un poquito más de brócoli, le vamos a poner un puñito también de tomate. Esto también le da muy buen sabor. La cebollita. El que no quiera ponerle esto, también es opcional. Queso también es opcional. Si no quieren ponerle, no le pongan. Pero esto le da un sabor buenísimo a tu pasta. Espero que les guste el video. Que comenten, que se suscriban, que nos den un like. Muchísimas gracias por ver el video y espero que les guste esta pasta. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!